Las imágenes y la información que comparte CNN sobre este caso, la captura de un submarino, ellos, bueno, es un semisumergible, capturado por la Guardia Costera, son, la verdad, espectaculares, es un operativo que se realizó de manera conjunta con el gobierno de Colombia, yo me quedo pensando, atrapan uno, sí pues, pero ¿cuántos no pasan? Esto es lo que informó más o menos la Guardia Costera de Estados Unidos, un barco patrullero, el barco patrullero Valiant de la Guardia Costera de Estados Unidos confiscó un narco submarino que transportaba 12 mil libras, más de 5 toneladas de cocaína, por un valor de 165 millones de dólares, según el comunicado de prensa que compartieron. El semisumergible de 40 pies 12 metros, una embarcación hecha de una barcaza o plataforma de perforación de petróleo o gas con el apoyo de pontones submarinos, fue encontrado en el Pacífico Oriental a principios de septiembre, según el comunicado que publicaron el día de ayer los de la Guardia Costera, fíjense, a principios del mes y lo comparten hasta pues 20 días después, más o menos, ¿no? En lo que hacen las investigaciones. Los miembros de la tripulación del Valiant interceptaron el submarino con la ayuda de activos navales colombianos, tomaron el control del mismo y detuvieron a cuatro contrabandistas, este es el tuit que publicó la Guardia Costera, por este tuit llegué yo a esta información. La Guardia Costera descargó más de mil libras, unos 450 kilos de cocaína, pero tuvo que dejar el resto debido a la cuestionable estabilidad de la embarcación. No hay palabras, esto es lo que dijeron los que iban en la tripulación del barco, no hay palabras para describir la sensación que está experimentando la tripulación del Valiant en este momento, dijo un tal Matthew Waldron, el comandante del barco. En un periodo de 24 horas, la tripulación cruzó el Ecuador e interceptó una embarcación semisumergible autopropulsada y cargada de drogas. Cada uno de ellos es un acontecimiento trascendental en la carrera de cualquier patrullero. Sin embargo, en conjunto, es realmente notable y sin precedentes. En la última semana, la Guardia Costera de Estados Unidos para el sureste informó haber confiscado 13 mil libras, casi 6 toneladas de cocaína, casi 6 toneladas de cocaína. Esto que decomisaron, pues, un valor de, a ver, son 12 mil libras, 5 toneladas, 165 millones de dólares. Y yo insisto, sí pues, esto es lo que se decomisa, qué bueno. ¿Cuánto nos llega? ¿Se pueden dar cuenta? Yo, la verdad es que estoy muy convencido, les vuelvo a recomendar que lean el libro de Roberto Sabiano, 0, 0, 0, así se llama, 0, 0, 0, para que entiendan cómo, desde su perspectiva, él plantea que lo que mueve económicamente al mundo, en cualquier sentido, en cualquier país, es la cocaína. Y lo sustenta, que es lo más importante. La verdad, está muy, muy bueno. Y esto, pues, bueno, me llega a ratificar cuánta droga no se mueve y cuánta droga no consumen los Estados Unidos. Impresionante. Saludos, compas.